En duelo amistoso de la fecha FIFA, la selección argentina de fútbol se medirá a su similar de Italia de cara a su participación en la Copa Mundial de Rusia 2018. Italia, al no poder participar en la justa mundialista, saldrá con la intención de no perder contra una selección que les inspira rivalidad históricamente. Jorge Sampaoli, director técnico de la selección de Argentina, ha armado una lista donde busca que Lionel Messi se sienta cómodo y pueda explotar su máximo potencial con el afán de conseguir el tan ansiado certamen. Nosotros tenemos que ver en el formato que decidimos jugar cuáles son los jugadores que por ahí dentro del campo pueden hacerse mejor con él. Como él está dentro de toda la planificación que hacemos nosotros, le damos una importancia muy decisiva al entrenamiento, a la formación, a la vinculación de él con el siguiente, con el próximo, con el lejano. El partido tendrá lugar el viernes 23 de marzo en el Estadio Etihad, a las 13.45 horas tiempo del Centro de México. Notimex.